Está nevando en Buenos Aires, capital federal. Estamos en vivo y en directo en Corrientes. En Corrientes. Y si, que calle es segura. Vemos como cae la nieve. Métalo por ahí, no pasa nada. Vamos a ver los coches como están. Apuntá para arriba, boluda. Así ves como cae bien. Cae de arriba para abajo. Como el agua. Vamos caminando mientras, dale. ¿Cómo anda, Nati? Lucía, saludá. Hola. Oh, ya está fumando esta. Y acá estoy yo, el que está filmando. Estamos en capital federal, loco. Y tuyera, ¿con qué se pone pausa? Apretando de nuevo.